¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Tira, tira, tira! ¡Se boxa con otro! ¡Se boxa con otro! ¡Está ahí, ¿verdad? ¡Vete para allá! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Olacado, tira el rancho Juan Carlos! ¡Tira el rancho! Oscar. ¡MA PUVAHLOTO! ¡次 se nos habla para cá! ¡�� chapulma! ¿'ve it to back? ¡Piña! ¡Yes! ¡Juancado! ¡Yes! ¡Yes! ¡Vamos! ¡Como! ¡Como! ¡Com! ¡Como! ¡Dios! ¡Como Juan Carlos! ¡Como! ¡Oye! ¿Tú te paga con uno, que le déjame el pago con el otro? ¡Como la hiela! ¡Ok! ¡Que me pago con el otro! Pregunta a esos güey como es la cuestión Oye, ¿cómo está la cosa? Dime ¿Está ok? Sigo ahorita un 100 para abajo ¡Dale, mujer! ¡Dale, dale! ¡Ahí! ¡Ahí metió la izquierda, juro! ¡Es la que va! ¡Fuego! ¡Trabaja abajo! ¡Trabaja abajo, Juan Carlos! ¡Juan Carlos, trabaja abajo! ¡Se pasó! Ahí está, pues, ahí ¡Campionado, Piero!